¿Qué tal amigos montañeros? Hoy hemos venido a ver a nuestros vecinos catalanes Vamos a hacer una vía ferrata Después de un largo verano de trabajo Que no hemos podido subir casi a la montaña Hoy es nuestro primer día Vamos a hacer nuestra primera vía ferrata Que venimos a una K4 La ferrata Baumes Corcadas No sé si se pronuncia así, pero bueno, me habréis entendido Tenemos 10 minutitos de aproximación Voy andando de espaldas, creo que me voy a girar ya Tenemos 10 minutitos de aproximación Luego a la vía ferrata Son unas 2 horas y media más o menos de subida 3 Y luego el descenso 35 minutos Por camino Lo bonito de esta ferrata Realmente es un puente tibetano De unos 69 metros de distancia Una pasada Vamos a ver qué tal se nos da Porque es la primera vez que venimos Y estoy un poco A controlar Señores Estamos en nuestra nueva aventura de hoy Dentro vídeo Tramo 1 Tramo 2 Este es el itinerario Ah, mira, mira dónde está el puente Aquí tenemos el puente tibetano Toda esta línea roja de aquí Vale, pero espera un momento Aquí se hace o tramo 3 o tramo 4 Un lateral Esto es súper largo Y subimos Y por aquí Hay un tramo 5 ¿Dónde está el K5? El K3 está aquí Ah, el K5 No, el K2 K2 K3 K4 K3 El K5 es el puente tibetano No, pero luego estaba no Luego había una variante Creo que es el amarillo El K4 es este Este Las caras Bueno, como os doy cuenta Somos unos auténticos novatos Y aquí En esto Porque nos estamos liando solo con el itinerario Pero bueno Mira, está aquí Más o menos Lo estoy viendo Esto es lo que vamos a hacer Este lateral Y en el E Subimos Y aquí arriba Llegamos A nuestro destino Está aquí Llegamos Aquí en medio Debe estar el puente tibetano No se pasa que conozco a la acero No, no, no Bueno, aquí tenemos El segundo cámara Que es lo más parecido Un Teletubbies Porque se ha puesto en la cámara Un poquito más Y se la pone en la nuca Bien Ya hemos llegado Pues aquí empieza la vía ferrata Tiene una pinta acojonante Este es el primer tramo Que es bastante vertical Y luego pues A verla venir Porque no sabemos realmente Ni dónde vamos Buah chavales Qué verticalidad Esto es una pasada Lástima que allí En Mallorca No tengamos Estas cosas Pero bueno Como tenemos los vecinos Aquí al lado Y con el avión Son 40 minutitos No tenemos que hacer más Para que las podáis ver Ya se como están Ya reventadicos ¿Eso es del uso? Qué guapo Me encanta Así Estamos en el segundo tramo Ya empezamos a coger altura Mirad que vistas tenemos Super chulo Ahí viene Víctor Bueno amigos míos Acabo de pasar El primer trago vertical Y como veis Y allí con la cámara No creo que se vea Pero ahí está El maravilloso puente Colgante De 69 metros Mi intención era pasarlo A una mano Con el palo Y la cámara Pero Ya veremos Está Vertiginoso Samuel ¿Qué tal estás? Bien Es un vídeo No es una foto Puedes hablar Ahora Siguiente tramo Antes de llegar Al gran puente Si no veo Si no veo la sudada Que llevo Esa que ponía 14 grados Bueno aquí estamos indecisos Este es un tramo Que pasa a K5 Y Beto sabe lo que nos encontramos un poquito más adelante El tema es que no hemos ido luego a cuerdas tampoco Claro Porque aquí monta luego cuerdas raperas Bueno el jefe está adelante Él decide Tiramos por aquí por la fácil Pero la próxima vez haremos el K5 Bueno al final tenemos que hacer la variante Porque si no No podemos hacer el puente nepalí Es aquí la variante Oh aquí viene lo guapo Qué guapo tío Qué guapo Creo que sí Con la Con el Sí No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Es la tensión, tío. Lo que tienes que aguantar es el equilibrio. ¿El equilibrio? Pum, pum. El equilibrio y eso es lo que... Y las vagas te ayudan a eso. Pues si no, imagínate... No, no, no. Se bajaría un montón. Sí, sí, van muy tensadas. Se bajaría un montón. Pero muy bien, muy bien. La verdad es que está muy bien hecha. Sí, está muy bien hecha. Muy bien hecha, tío. O nos recomendamos que vengáis a este puente que... Bueno, el que tenga vértigo que no venga, pero el que le guste y todo este tipo de aventuras es acojonante. Una maravilla. Oh, que guapo. Esto como es de chuiza, pero con un metro o menos de un metro de altura Y ahora comenzamos otro tramo vertical Hemos hecho ahora una travesía lateral y empezamos esta que se ve muy facilita Esto cansa un poquito, no veas que tú te... Madre mía, y esos K4, hay hasta K6 Este tío nos ha traído, este tío de aquí, es el máximo responsable Nos ha traído K4 directamente, va del K1 al K6 K4, venga, directamente, sin miedo Pase algo, escúchame, cuando pase algo tú eres el responsable Pero bueno, habrá que hacer unas cuantas de este nivel Antes de hacer otro tipo un poquito más fuerte Porque telita, esta ya... El K4 es el feliz navidad El K4 es el feliz navidad Y feliz navidad y también la otra, caga telorito Con esos nombres, imaginaros Vale, vamos para arriba Bueno amigos, ¿qué hacemos? Hacemos el atajo O hacemos una cosa que ponéis muy difícil Muy difícil significa la válvula de escape apretada Esto, sí, y esto Sí, 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 así que... Yo directamente no Yo siento metida de brazos ¿Qué hacemos? Da igual a mí Da igual todo No sabemos qué hacer Bien ¿Qué haríais vosotros? ¿Muy difícil o fácil? Hombre... Eh... El K5 hay desplome Tiene que ser... No sé si hay desplome Tiene que ser telita, eh Bueno... A ver si es la escalera Que esta vez atajaremos Y luego la próxima vez ya... Ya haremos... Pero es en la escalera, eh Puede ser Hola Hemos decidido ir a ver el K5 A ver cómo es Y si no, hay otra alternativa Que es un K2 Y será un poquito más fácil Pero... Primero vamos a verlo A ver qué será Ya veremos Ahora lo enseñamos Un poquito de este Creo, eh Claro, si como pone los... Están un tubo Amigos, este es el paso Muy difícil Y vamos a encantarnos Por hacer otro más fácil Porque es la primera vez que venimos Y no lo tenemos muy claro Así que si volvemos otra vez A esta Y estamos un poquito más animados La haremos Por ahora vamos a ir al del alba Claro Claro Ese es el punto más alto donde tenemos que llegar Que está la bandera Que está la bandera Y ahí ya un ratito Empezaremos Bueno amigos Ya hemos llegado al último tramo Voy a hacer El tramo macho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buah! ¡Chaval! ¡Vaya salida! ¡Vaya salida! ¡Ha sido brutal! Bueno, vamos a llegar arriba y terminaremos por hoy. Bueno amigos, ya hemos terminado ferrata baume escorcadas. Ha sido un día espectacular. Duro y precioso. Parte de la primera ferrata que hacíamos y nos ha encantado. Volvemos a hacer más ferratas para el Senado. Así que lo he dicho. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, dale un like y activar la campanita. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Hasta luego chavales! Ya! ¡Si! ¡Si! Breathe out Hey, come, come, come alive